Delegados pertenecientes a la zona centro y altos de Chiapas, integrados al Instituto Federal de la Defensoría Pública, están realizando un trabajo de difusión para cada una de las personas migrantes que se encuentran en el territorio chiapaneco, brindando ayuda jurídica en casos especiales en las que pueden ser actos de algún abuso de autoridad o restricción por autoridades estatales o federales. Este lugar porque es en el lugar donde más se concentran estas personas, porque aquí les dan una oportunidad de trabajo de un programa del Estado y pues venimos a encontrarlos porque últimamente se han encontrado con problemas con migración, con el Instituto Nacional de Migración y pues es importante brindarles esta información de dónde nos pueden ubicar y pues brindarles la información cercana para que puedan tener una estancia legal en el país. Hay aproximadamente 200 representaciones, estos incluyen a familias completas con niños menores de edad, hermanos, parejas, así. Dieron a conocer que este trabajo se está realizando en los municipios fronterizos para que cada uno de los migrantes tengan el conocimiento de los derechos que tienen y también los procesos legales que deben llevar para poder seguir su tránsito hacia los Estados Unidos. Casos para tener una representación legal con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, les ayudamos a llenar su solicitud de la condición de refugiado, los apoyamos también durante la entrevista de elegibilidad y posteriormente al trámite de regularización de estancia con el Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, si tienen sus resoluciones negativas, les tramitamos el recurso de revisión. Por otro lado, si han tenido trámites igual con la propia Comar desde hace varios meses o en el Instituto Nacional de Migración, promovemos juicios de amparo para que puedan tener una respuesta más rápida de estas autoridades. El Instituto tendrá diversos módulos de atención en los municipios más importantes de Chiapas, también en aquellas rutas donde los migrantes tienen presencia, para poder dar seguimiento a las diversas denuncias que puedan emitir los centroamericanos y puedan dar ayuda jurídica a estas personas. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13.